Solo se ha avanzado con tres de los 51 puntos del pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, detalló el secretario general del gremio, Marco Antonio Rivera Ramos, esto minutos antes de iniciar una movilización hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En entrevista para MVM Televisión, señaló que esta es su cuarta plática conciliatoria, sin embargo, el avance es nulo, principalmente en temas torales como la contratación de 300 personas fuera de los estatutos. Solamente se entregaron un paquete de 27 libros para la biblioteca del sindicato, se entregaron comprobantes de pagos del Seguro Social y el otro es la entrega de algunos dictámenes que están pendientes de algunos trabajadores, pero en los puntos primordiales de nuestro empasamiento, como es el retiro del personal ajeno, la basificación de trabajadores eventuales, el otorgamiento del programa de calidad y eficiencia, el remanente de este programa por un millón ochocientos mil, la firma del tabulador y del catálogo de puestos ahí, qué es lo que impacta realmente a los trabajadores o a la colectividad, hemos tenido cero respuestas. Dijo que la junta local se ha mostrado pasiva ante la defensa de los derechos de los trabajadores y en cada mesa de trabajo solamente se han leído las peticiones, acción repetitiva porque todos tienen conocimiento de los puntos del pliego y se platica sobre los mismos, pero ni las autoridades de la universidad han hecho propuestas concretas, ni la junta las ha exigido, puntualizó. La verdad el presidente de la junta ha actuado con tibieza porque él de acuerdo a la ley es el encargado de tutelar los derechos de los trabajadores y lo único que se ha dedicado es a observar las pláticas y no a exigir a la universidad que cumpla con lo que tenemos ya pactado y depositado en la junta, entonces creo que debe ser más activo el papel del presidente de la junta para que estas pláticas culminen con un convenio que venga a poner fin a este conflicto y así se evite la suspensión de labores en la universidad. En el transcurso de esta semana tienen programada otra reunión y para la siguiente las mesas de trabajo se realizarán todos los días. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.